¿Qué pasó allí para que esto se convierta casi en una cuestión de Estado y no se quiera saber la verdad? Donde las grandes instituciones, tanto el Supremo como el Constitucional, dicen que esto se destruya y sobre todo se oculte, digamos, esa gran verdad a la opinión pública y es evidente. Imagínate Jesús Ángel... Esto parece un favor que había que pagar de antaño, ¿no? Imagínate Jesús Ángel, el problema que podemos tener en nuestras relaciones internacionales dentro de la Unión Europea que nosotros nos debemos a la legalidad vigente que nos hemos dado junto con la Unión Europea si alguien se entera y ve físicamente cómo nos hemos saltado la ley y hemos dejado entrar a un delincuente reconocido en el espacio Schengen cuando lo tenía prohibido. Tendríamos que haberla detenido. ¿Qué pasa? Cara a Europa nos hemos saltado la ley y esto sale... Mira, yo no sé hasta qué punto la responsabilidad del ministro, del presidente este socialcomunista y ya, ¿qué queréis que os diga? El loco, porque saltarse la ley de nuestros socios que nosotros compartimos con ellos no deja de rayar ya en la locura y en la histeria más grande. Por defender y dar cabida y pábulo a unos delincuentes que se sabe por qué esta señora no puede pisar el espacio Schengen porque Europa considera que ha atentado contra la democracia en su país. Ojo, no estamos hablando de un tema menor. Pero no solo eso, sabiendo como saben y que hay declaraciones de la gente de seguridad, de uno de ellos que se fue un notario a declarar que él había visto y quiso que eso se le base a público para que nadie tuviera... Con el despido improcedente que les hicieron, etcétera, etcétera. Esto es muy grave. Esto es muy grave. Es un gobierno respaldando una narcodictadura en contra de los socios de la Unión Europea. Bueno, esto de verdad es gravísimo. Y que las altas instituciones del Estado hayan decidido girar la cabeza, a mí me parece de verdad... Cierto es que si no giran la cabeza y vemos las imágenes y vemos que está a balos con esa señora, tal vez alguien desde las instituciones europeas diga deténgase al ministro y deténgase a esa señora.